El 16 de octubre y no solamente en esta fecha sino durante todo el sexenio, López había estado diciendo que el mal llamado Tren Maya, esta obra ecocida, iba a ser inaugurada a finales de este año, en diciembre, de hecho publicaba este tweet y decía avanzamos en la construcción del mal llamado Tren Maya, la obra ferroviaria más importante del mundo en la actualidad, terminaremos los 1550 kilómetros en diciembre de 2023, como diría el ingeniero y general Vallejo, no hay órdenes en contrario, pero pues resulta que no, el día de hoy en la mañanera estaba allá en Quintana Roo y dijo que pues que siempre no, que dice mi mamá que siempre no, que de hecho lo único que se va a inaugurar a finales de este año va a ser el tramo que va de Palenque, entre Palenque y Cancún y van a quedarse pendientes los tramos cinco, seis y siete, que prevés, dice él, que puedan ser inaugurados entre enero y febrero de 2024, pero todo el circuito puede quedar, si es que lo logran, para el mes de agosto, o sea, un poquito antes de que termine su mandato, un mes antes, este tren que supuestamente estaba proyectado para que costara 156 mil millones y que hasta la fecha lleva ya invertido 515 mil 762 millones de pesos, el tren de cocida, que te prometieron que ya iba a estar listo y que ya iba a quedar y que, en fin, el caso es que va a inaugurar otra obra incompleta, otra, como la refinería que no refina y que ya hicieron su show ahí, como el aeropuerto que, a ver, díganme ustedes, del aeropuerto Felipe Ángeles de la IFA, a qué lugares del mundo se puede viajar, tampoco, y así con todas las obras, por ejemplo, el tren México Toluca, ya llega de Toluca a México, no, ¿verdad?, el tren que ya estaban construyendo para llegar a la IFA desde la Ciudad de México y que ya el aeropuerto está inaugurado y todo, ya quedó, no, ¿verdad?, y así con todas las obras que López inaugura, pues bueno, una vez más, queden ridículos, escúchenlo, justificándose y diciendo que, pues, el Tren Maya estaba pensado que fuera para este fin de año, pero, pues, ¿qué dijo mi mamá que siempre, no?, son, además de incompetentes, muy ladrones, muy ladrones, miren ustedes que hay una gran diferencia entre 156 mil millones de pesos y 515 mil 762 millones de pesos y los contratos de todo esto están guardados bajo secreto, no se pueden consultar, ¿por qué será?, son de seguridad nacional, dice, ¿se imaginan toda la porquería que hay en esos contratos, asignaciones directas, corrupción, de todo lo que se han robado?, porque no creo que sean tan tontos como para haber presupuestado una obra en 156 mil millones y que termine costando más de 500 mil millones, no creo que sean tan torpes, o sea, sí son, pero no creo que tanto, no, lo que hay aquí es mucha corrupción, explíquenmelo, seguidores de López, ¿cómo es posible esto?, escúchenlo. Si tenemos suerte, porque la suerte cuenta en todo, pues, en un mes y medio va a estar del puente y vamos a poder pasar a Palenque y vamos a poder inaugurar el tramo de Palenque a Cancún. El tramo 5 va a quedar pendiente, pero como están trabajando las empresas, yo creo que a finales de enero podemos abrir el tramo de Cancún-Tulum, del tren, ya va a estar el aeropuerto y a más tardar en febrero tenemos todo, los mil 554 kilómetros. En eso estamos, lo que deseamos es que empiece a funcionar el tren, que se empiecen a vender los boletos, ya se están vendiendo, por ejemplo, los boletos para la nueva línea de Mexicana, ya van a empezar a volar los aviones de nuevo de Mexicana, vuelve a volar Mexicana y van a volar a Tulum los aviones de Mexicana y ya se empezaron a vender los boletos. Lo mismo queremos en el caso del tren Maya, que con tiempo, ya que estemos más seguros de lo del puente de Boca del Cerro, vamos a empezar a vender los boletos, pero se va avanzando.